Esa es la canción bien, muy bonita que, conjunto del maestro Alejandro Jaén, la conoció en la voz de Leonardo Fabio y del gran maestro de la música gálida y galeano, a quien le rendimos un tributo en el tributo de la salsa colombiana. Pasa y siéntate, tranquilízate, a un fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, el pegado al fin. Pasa y siéntate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, el pegado al fin. Pasa y siéntate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, el pegado al fin. Pasa y siéntate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, el pegado al fin. Pasa y siéntate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, el pegado al fin. Pasa y siéntate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre, el pegado al fin. Un desconocido que te ha escrito un beso Y te vivo en la luna en un gozón de papel Un romacido de un santo, amigos y tenidos apasionados En el mundo de la ciudad, en este hotel Como dice, te voy a te ahogar la barra, la luz unista A la luz unidos apasionada, en este hotel Como dice, te voy a te ahogar la barra, la luz unidos apasionados En el mundo de la ciudad, en este hotel Como dice, te voy a te ahogar la barra, la luz unido apasionada No te pongo, pero te dejo en mi paso Y así me voy a seguir, y así me voy a seguir ¡Ahí! Yo quiero una muñeca ¡Vamos! 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 Yo creo que en la última vez que me burlas de ti Que me callas mi pegueres ¡Vamos! 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 Y así me invito de ti me eres ¡Vamos! 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 Y buen sorpresa para ti Alguien de mejor lugar En tu mamá Parece ser una buena y ser una miroza ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!